A veces tenemos un terreno que tiene dentro un lago A veces tenemos un terreno que parece como si estuvieran inundados Y pareciera como un cáncer Yo tengo que ver como ese cáncer, como esa parte fea del terreno La convierto en el oro De que manera algo que parece barato lo convierto en caro Y es entendiendo la razón de ser de cada proyecto En este proyecto, porque hay un terreno ubicado en guerra Donde el terreno tiene un gran lago Pues lógicamente aprovechamos la condición Para que generar espacios únicos Para hacer actividades que son emocionales Como el caso de una boda ¿Cuántos de nosotros, cuántos de las niñas, de todo el mundo Quieren tener un espacio único para una boda? Y la idea para eso es que la fotografía de ese sitio sea única Aunque vengan casando en los mismos sitios, como dicen Entonces, de manera que yo voy a hacer una casa Sobre el lago Y es que esta casa tenga una condición turística Así podemos celebrar bodas, bautizos, acontecimientos Y también nos sirve para espacios de relación Con el mismo lago que ya existe Es muy importante que vean los videos Para que vean el estado actual del terreno Y podamos ver ahora el proyecto que vamos a desarrollar Fundamental también entender Cómo controlar la altura del agua En función a niveles Para que podamos manejar siempre de forma natural El elemento y también todos sus alrededores La vegetación debe de ser un elemento fundamental Que se integre con cada unidad de los ambientes Y también los espacios abiertos en función a la vegetación del sol Entendiendo que estos espacios abiertos cambian Según las estaciones del año El nivel de agua va a subir principalmente en los meses de mayo